Buenas gentes y yo aquí a Pixelados en un vídeo muy especial llamado Photobush Si, si, si Y chicos, antes de que empecéis a decir Tengo a placer Rubius, dislike, soy el fan número uno Lo primero de todo chicos que tenéis que saber es Que PewDiePie sacó este vídeo hace un año Quiere decir que si yo me copio del Rubius, el Rubius se ha copiado de PewDiePie Así que iros a tomar por culo ¡He desaparecido! Mira la tele, la tele es muy épica Oh, yo quiero una tele así Que coño es esto, quita coño, que parezco, quita Mira, va que te voy a sacar Oh, tengo dos novios Ay, hija de puta Oh, a veces apareció mi novio Pero hay otras de mí Quiere sexo Yo te vigilo, ¿vale? Mi ojo Mi ojo Mi sueño Soy guapo Soy muy guapo Chicos Chicos, que deis sexo conmigo Hostia, eres Peter Griffin Tienes la misma barbilla que Peter Griffin No, soy Popeye Tengo un ojo un poco grande Se me ha irritado el ojo, doctor ¿Qué puedo hacer? ¿Es el monte de bizco? ¿Lo sabe? Ay, qué guapo estás así Ahora soy hermosa ¿Me das un beso? Creo que estamos un poco deformados Me pegó una hostia cuando nací Mi madre no puso una herada en el suelo Y me pegó una hostia O sea, a mí me cayó una cosa por ahí Dios, qué feo Oh, cojo mi cabeza Cojo mi cabeza Se ha acabado el clip Se ha acabado el clip Hija de puta Has hecho daño Perdón No se ve el daño que te he hecho Para Te voy a meter el diablo en el ojo Se me ha matado ¿Dónde estoy? ¿Qué soy? No tienes nariz Eres Voldemort Eres Voldemort ¿Dónde Voldemort? No sé cómo es Sí, nariz ¿Así? No, así Ay, no tienes nariz Eres Voldemort Somos más nariz Eres Minecraft Soy Minecraft, chicos ¿Sabes lo que me ha pasado? Cada tanto jugar a los Minecraft No me ha puesto esta cabeza Qué guapa estás, cariño Yo estaba jugando a pepinos o algo Te estaba jugando a meterte pepinos en el culo Hostia, no me parezco a un personaje de estos de dibujo Hostia, te pareces a la hija de padre de familia Sí Me faltan las gajas Y yo parezco un puto cibio Ah, ah, mi cabeza Mi cabeza Duele, duele Te va a flotar Oh, mira que fuerte Estoy de fuerte Estoy de fuerte Estoy de fuerte No me pongo tan sola Oh, me estoy saliendo Me estoy saliendo Oh, oh Oh, no O, oh, oh O, oh, oh Oh, oh, oh Tienes tres ojos Tienes tres ojos Oh, tío, qué guapo eres, cariño Me he enamorado de ti más Ojalá fueras así Señoras y señores Os presento Al Sex Bomb El que se lleva a todas las mujeres a la cama Con solo una mirada Que sexy, tengo dos mujeres, una y otra, voy a apoyar Toma, ala desaparece Y bueno chicos, no se por que narices, no hicimos la despedida, no lo entiendo, estaba editando ahora y lo acabo de ver Pero no pasa nada chicos, aprovecho para mandar saluditos, un saludo para Dios Gamer, otro saludito para Reina Y por último chicos, otro saludito para Eduardo, así que ya sabéis, si queréis salir en un vídeo tenéis que darle retweet a todos nuestros tweets que contengan vídeos Y tenéis que darle a compartir en aquellas publicaciones del Facebook que contengan vídeos Así que con todo eso chicos, me despido, hasta luego gente de día